La carrera para representar a España en Eurovisión 2023 arrancó este sábado 29 de octubre con Benidorfest, Los Elegidos. La gala con la que Televisión Española presenta a los 18 artistas que ha elegido para este proceso de selección del que saldrá nuestro delegado en Liverpool. Hubo emoción de principio a fin. Ayudó a que así fuera el hecho de que algunos de los candidatos son poco conocidos. Así que afloraron todo tipo de sensaciones entre quienes están acostumbrados a los platos y quienes se ponían por primera vez frente a una cámara. La gala, presentada por Rodrigo Vázquez y Julia Varela, tenía como objetivo presentar a los artistas elegidos por la radiotelevisión pública para el Benidorfest que se celebrará entre enero y febrero de 2023. Por lo tanto, los espectadores pudieron poner cara a los aspirantes, que no interpretaron sus canciones para Eurovisión sino otros temas que definen sus estilos. Agonei, Alfred García, Alice Bonder, Arit Zaren, Blanca Paloma, FM, Famos, Fusa Nocta, José Otero, Carmento, Megara, Meller, Rack Ripper, Sarone, Siderland, Sofía Martín, Twin Melody y Vico se subieron al impresionante plato en el que se graba dúos increíbles para defender su talento. Lógicamente, queda mucho trabajo por delante. La calidad de las actuaciones dista mucho de lo que se verá en las próximas galas del Benidorfest, a las que todos ellos llegarán después de haber ensayado tanto como sea necesario. Las lágrimas de Bubu, integrante del grupo FM, simbolizaron la esencia de esta gala preliminar emitida en la noche del sábado. Al acabar su actuación, rompió a llorar por los nervios y la sensación de haber cumplido un sueño. También hubo reivindicaciones. Por ejemplo, Sarone defendió que todas las expresiones estén representadas en este certamen. El tema que compuesto para el Benidorfest tiene el mensaje de que no importa tu edad, tu género orientación, y lo que tienes que hacer es ir a por lo que más te guste en la vida. No porque quieras conseguir ciertas metas, sino para disfrutar de los momentos de la vida. Dijo esta artista transexual que hace dos décadas ya intentó representar a España en Eurovisión. La diversidad de estilos fue otro de los puntos fuertes de esta preselección, en la que los rockeros de Megara pusieron patas arriba el escenario. En este país teníamos la asignatura pendiente de darle una oportunidad al rock. Y qué honor ser la banda que va a representar a nuestro género, exclamó su vocalista. Dos horas y media duró esta primera gala del Benidorfest en la que el público se encontró al fin con los 18 candidatos elegidos por televisión española. Pastora Soler, Miguel Póveda, Mónica Naranjo y Karina animaron a los aspirantes y les dieron algunos consejos. Aunque aún sin la tensión que se respirará en las galas de principios de 2023, este pistoletazo de salida fue potente y sirvió de aperitivo para quienes esperan con ganas que arranque la competición. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.